Núñeca cuyasca, caro tamirrini, ama núñeca takungangui, núñeca yaya takuidangui Núñeca mama wa kekuk pipis, utka mi tigra munganini, núñeca wawata, alaka tabuña chingiu Cuando esté en Honduras te escribiré, cuando llegue a Guatemala te soñaré Cuando esté en México te llamaré y me ausentaré Y desde los Estados Unidos empezaré de cero La pandemia y los malos gobiernos casi me llevan a la quiebra Pero gualmico, huasi hua saquini, negocio saquini Núñeca samuna pupis, núñeca carrito saquaturcani Pero trabajador, un amigari, cutig mi huichias Toque sonido Solo cométete una cosa, me amarás como te amo, lucharás como yo lucho Kambalado manda, rini mi huarmi cu, kambacuchu manda, carruya ni huarmi Kambalado manda, rini mi huarmi cu, kambacuchu manda, carruya ni huarmi Sachi hua caiguan, te grita ricos pa, yuca huasi manda, jucsis par rini mi Sachi hua caiguan, te grita ricos pa, yuca huasi manda, jucsis par rini mi Kambalado manda, rini mi huarmi cu, kambacuchu manda, carruya ni huarmi cu, kambacuchu manda, carruya ni huarmi bears Mi Tungu y Talsakini Si pasé en Ariel, si crucé el río Bravo Nada me detiene Juan Carlos Daga y Daniel Póngame algo más alegre Es que cuando uno está bien Hasta la ex quiere volver conmigo Ay, 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 mamita Tungu y rimas kawasha Tungu y camis kawasha Perro, pavo Desgraciado, mis kawasha A los tiempos, rikuriki, oye Pero ya no hay como, vika Maldito el momento en que te conocí, oye 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 Maldito el momento en que te conocí, oye